Empieza. Vale. ¿Cómo te llamas? Raquel, Antoñana. ¿A qué te dedicas? Soy arquitecta. ¿Y dónde vives? ¿De Madrid? Travesía con el duque, por la parte de por detrás de Plaza España. ¿Qué protegerías de tu barrio? El comercio local. Las pequeños comercios que todavía quedan en el barrio, que cada son menos. ¿Y qué eliminarías? Eliminaría la parte de los coches aparcados en las aceras, porque hace que sean muy estrechitas y un poco adaptables, además de que el propio paso es ridículo. Vale. ¿Y de lo que ya está, qué cambiarías o qué introducirías nuevo? Cambiaría la parte de urbanismo, o sea, como todas esas aceras, modificarlas un poco, porque hay algunas que sí que se han modificado y son más amables, pero hay otras que es que son un horror para poder transitar por ahí. Vale. Muchas gracias. A ti.